¡Ja, ja, ja! ¡Sacan el olor del freezer, viejo! ¡Pero no estoy congelado! ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hola, Carlita. Esto es para descongelar cualquier cosa. Uy, sí. Hasta Waldy. Hasta Waldy. Porque vamos a hacer un guiso a dos carnes espectacular. Rico, rico. Bien consistente. Vamos a utilizar legumbres, en este caso poroto colorado. Y lo que tengo acá, Carla, que ya puse a dorar... Carne. Calne, exactamente. ¿Qué es esta carne? 500 gramos de roast beef en cubos, ¿sí? En cubos pequeños, que lo pusimos a dorar con un poquito de aceite. Y le vamos a mezclar. Ahora mismo usamos 500 gramos de cubo de roast beef. Y vamos a utilizar 500 gramos de carne picada, pero de celdo. ¿De celdo? De celdo. Exactamente. Vamos a hacer una combinación de vacuno y de cerdo. ¿Querés usar todo vacuno? Lo utilizás. Pero la verdad que la mezcla de texturas, de sabores, la mezcla de carne vacuna y de cerdo, queda realmente muy bien, Calá. Me parece muy bien. Entonces, hacemos mitad y mitad y dejamos. Vamos rompiendo ahí la carne picada, que puede ser bondiola, que tiene un poquito más de grasa. Puede ser carré también, que es más magro. Lo que a vos más te guste. Pero la verdad, está bueno hacer una mezcla de texturas y de sabores para el guiso de todos los días y darle una vuelta de tuerca. Me parece muy bien. Toda la vuelta de tuerca que quieras. Exactamente. Mezclamos ahí. No le voy a poner sal todavía. Quiero que se me dore bien, que se dore un poquito más la carne. Pero acá mismo, Calá, le voy a incorporar verduraje. Le voy a incorporar cebolla. Unas dos cebollas medianas, cortadas ahí en bruna brunoise. Un mirepoix madrante. Es un mirepoix, es un poquito madrante. Exactamente. Vamos con morrón verde y morrón colorado. Estas son las verduras que va a tener esta preparación. Pero le vamos a dar sabor, Calá. Y vele. Le vamos a dar mucho sabor y yo voy a ir entremezclando ahí. Recordá que habíamos puesto a dorar esos cubitos de rosbis. Acá le voy a dar un poquito de tiempo para que se vaya cocinando. Pero vamos a hacer un menjunje. Un menjunje. Sí, algo muy, muy rico y unas mezclas de sabores muy ricos, Calá. A verlo. Primero vamos a utilizar un aceite de canola, que ya sabemos, es muy saludable. Se consigue en todos los supermercados del país. Tiene buena cantidad de omega 3 y es muy saludable, Calá. Y hacemos un poquito, ponemos un poquito de aceite por acá. Esto va a ir adentro, pero está bueno. Hace un menjunje afuera para después meterlo. Exactamente, Calá. Vamos con una cucharadita de ají molido. Vamos a darle picor a esta preparación. Le vamos a poner una cucharadita de... Para que sí. Sí, sí. Me bañó. Me bañó en serio. Porque se vio la humedad, la humedad. Estamos acá, Calamir. Ahí está. Hola. Ahí está. Calá, un poquito de comino también. Y no se vayan a caer para atrás, por favor. Por favor, eh. Se tranquilo, Calita. Está todo finalmente calculado. Hay unas palomas malditas ahí en la carniza. Pero que había rico el orcito. Vinimos. Un poquito, una mezcla, Calá. Aceite de canola. De canola. Comino, pimentón y ají molido. Le vamos a poner jugo de medio limón. Venga por acá. Y le vamos a poner un diente de ajo rallado, Cala. Mira, mire qué lindo. Le damos una vueltita de tuerca al guiso de todos los días. Riquísimo. Un diente de ajo rallado. Mientras se sigue cocinando ese guiso a dos carnes espectacular. Tuqui se lo está moviendo, vio, por las dudas que se pegue del fondo. Ahí está. No hay cosa peor que que se te pegue el guiso del fondo. Tenés que... En el fondo de la caceruda. Exactamente. Tenés que chequear eso porque eso es un bajón. Cala, ahora sí le voy a poner un poco de sal por acá, que no le había puesto. Siempre cuando hay un guiso de cocción larga, auténtico a la sal, anda agregándole de a poquito. Le voy a poner un poquito de extracto de tomate, Cala. De extracto. Una buena cucharada. Ahí se lo pongo en el fondo, vio, para que toque la chava. Eso. Para que se cocine y para que pierda la acidez que tiene. Totalmente. Vamos con el extracto. Una buena cucharada de extracto de tomate. Y ahora sí, todo este menjunje, Cala, se lo voy a colocar acá adentro para darle sabor a este guiso. Gracias, Juan. Está de oferta, Juan. Está de oferta, Juan. Hace rato que está de oferta. ¿Qué tiene de oferta? Hoy de oferta tenemos una... ¿Tenés de venta? Sí. Bondiola, braseada, con muchos aromas, muchas especias. Unos vegetales agridulces que le va a gustar y mucho. Qué facha que tiene. Muy bien. Qué rico. También a la hamburguesa. O sea, más que hamburguesa, desmenuzadita como el sándwich. Muy bueno. Muy bonito. Y usted, divina qué tiene. Un pastel riquísimo de pan reciclado con espinaca, con queso, con cebollitas. Una delicia y una gran manera de reciclar pan. Hay varios que estamos reciclados. Muy bien. Muy bien. Y usted sigue experimentando. Rico, plato. Cala, ahora sí, mezclamos bien todo ese menjunque que hicimos con aceite, con comino, con pimentón, ají molido, el jugo de limón, la ralladura de ajo. Entremezclamos todo y ahora sí, ese culito, ese culito de cerveza que te quedó el fin de semana, que también puede ser vino blanco, pero para esta receta, la verdad que una cerveza rubia viene muy bien. Le colocamos, no sé, 50 centímetros cúbicos de... Nada, nada. Nada. Un poquitito ahí de cerveza, cala, y dejamos que se siga evaporando. Bueno, que evapore. Vamos y volvemos en un instante, dale. Acá estamos y seguimos con Juanito. Veo los sabores que están emergiendo de este guiso, cala. Un guiso a dos carnes, qué fabuloso. Mirá, este es el que va en proceso y este que tengo al lado es el terminado, pero quiero que veas la textura que te queda, porque a ese le vamos a agregar después las legumbres, ¿no? Que vienen ahora y que es espectacular. Este que estamos haciendo... ¿Cómo arrancó de acá, chico? Arrancamos con los cubos de carne, medio kilo de roast beef cortados en cubos, los ponemos a dorar bien, le agregamos otro medio kilo de carne picada, pero en este caso de cerdo, mezclamos textura y también mezclamos sabor. Después verduraje, cebolla, morrón rojo, morrón verde, seguimos mezclando y le agregamos un menjuge con aceite de canola, en este caso, con una mezcla de pimentona, ejimolido, comino, jugo de limón, un poco de ralladura de ajo, mezclás todo, mezclás toda la preparación, le agregamos también una buena cucharada de extracto de tomate y le colocamos un vasito de cerveza, en este caso cerveza rubia, que va muy bien. Si no tenés cerveza y tenés vino blanco en tu casa, le agregás vino blanco, pero la verdad es que la cerveza queda muy bien. Se evaporó la cerveza y ahora como cualquier guiso común y corriente. Cala, vamos con los líquidos, tenemos un poquito de caldo de carne, pero poquito, un poco de tomate triturado también, y obviamente que voy chequeando la sal de esta preparación, no quiero que me quede mucho, con mucho, con mucho líquido. Entonces, ahora bajamos el fuego, se tienen que cocinar, creo que queden bien, bien tiernos los pedacitos de roast beef. No querés una sopa, digamos. No, no, porque ahora te voy a mostrar cómo quiero que quede la textura. Líquido entonces, un poco de tomate triturado, un poco de caldo de carne, y ahora vamos a la legumbre. Siempre decimos incorporar legumbres en las ensaladas, en las pastas, en este caso, en el guiso, vamos a utilizar, siempre lo dice Cime, es verdad, siempre hacen calpé y todos los cocinamos para comer un poco más variado y más nutritivo. Sí. Tengo porotos pintos, porotos colorados, eso que tengo acá, pero también podés usar payares, podés usar cuberos, podés usar ave maría, lo que a vos más te guste. Cualquier tipo de poroto va bien, pero a mí me gustan estos que son colorados, porque no los utilizamos casi nunca. Alubias rojas. Alubias rojas. Y le dan un rico, le dan también una buena, digamos, un buen color al guiso. Entonces, estos porotos, ¿qué tenés que hacer como todos los porotos de esta tierra? Remojarlos toda una noche. Poroto cubero. Poroto cubero. Remojarlos toda una noche y al día siguiente lo hervís aproximadamente entre 45 minutos y una hora, hasta que te queden bien tiernos. Así queda tiernito, tiernito, porotito. Exactamente, porotita tiernita. Ah, lo apretás y es como una pasta. Exactamente, Cala, ¿usted tiene algo para decirnos? No, 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 no voy a decir nada. No voy a decir cuando se me cante, cuando yo quiera. Muy bien. Porque me place. Porque me place. ¿Y qué haces con los porotos entonces? Habíamos arrancado con 300 gramos de porotos, en este caso porotos pintos. Los ponés en remojoto una noche, al día siguiente lo hervís de 40, hasta que te entierno, de 45 minutos, una hora y separás la mitad. La mitad, lo que hacemos es con un poquito de agua o un poquito de caldo, lo procesás hasta obtener una pasta. ¡Mirá! ¡Qué color loco, eh! Exactamente. Esto es el, digamos, de la pasta, es el poroto, en este caso colorado, que lo procesamos junto con un poquito de caldo o un poquito de agua, Cala. Y esto va a ir al guiso, mientras se está cocinando, el guiso que arrancamos hace un ratito. Vete por acá. Es el otro. Exacto, Cala. Ese ya lo tiene. Lo que haces es agregarle... La pasta de porotos rojos. Totalmente. Lo que va a hacer esto es espesar bien la preparación. Recordá, 300 gramos, la mitad lo procesamos. Esa es una maniobra media mexicana. Esto es una maniobra mexicana. Exactamente. ¿Qué es lo que está leando? Esta receta, hay que decirlo, tiene una influencia de México. Así que viajamos un poquito por el mundo. Gapa, gapa, gapa. Che, entonces, las tres cucharadas de este puré, de este procesado de los porotos. Ahora, bajamos el fuego y lo vamos a cocinar aproximadamente entre 25 minutos, 30 minutos, hasta que el roast beef quede bien tierno. Si querés le agregás un poquito de líquido, pero tiene que quedar procesado. Este ya lo tengo adelantado, Cala. ¿Ves la textura que te queda? Ahora, todo ese procesado de los porotos te va a dar, lo va a espesar. Y le vamos a agregar, la otra mitad que nos había quedado separada, lo agregamos en este momento. Está como lo cocido. Una parte, la procesó, hizo una pasta que le da cuerpo, color y sabor al guiso. Y el otro lo deja con textura. Y el otro lo dejamos con textura. Pero este se lo agregamos, ya está cocido. Se lo agregamos a último momento. Quiero ver cómo está de salazón. A ver, vaya probándolo. ¿Sabe que mañana vienen los muchachos de la Fundación Guade? ¡Bien! Y van a hacer un montón de experimentos con la carne. Hace rato. Mañana, con la carne. Cómo se congela, cómo se descongela. Vio que ellos vienen con todos los aparatos que ya nos regalaron. Que ya quedaron acá. Parte acá del staff. Y bueno, no se lo pierda, es un experimento de primera, hecho por profesionales científicos argentinos. Correo Gramont tenemos mañana. Cala, voy a probar un poquito de cómo está. Preve, preve. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Espectacular, no le falta nada. ¿Qué le falta? Genio, está riquísimo. Che, me encanta la palangana esa nueva, ¿no? Está buenísima. ¡Qué linda, Steffi! Bien, Steffi. Tenemos la palangana, Cala. Qué lástima que va a desaparecer hoy mismo. Así. No, no. Si la vas a encontrar en casa. No, no, no. En casa la vas a encontrar. Qué linda acá está. Muy linda acá. Muy bonita. Cala, a esta palangana me encanta acompañar esta preparación con un arroz blanco. Perfecto. Un arroz blanco lo podés acompañar con una buena polenta o con pasta, pero la verdad que con la combinata con arroz blanco queda espectacular. La voy a sacar por acá. No se quemen, mijo. Cereal con legumbres. Rico, rico. Rico y saludable. Y nutritivo y saludable. Hice un huequito. Ah, ok. Por acá. No, no, no. Che, felicitaciones al pueblo griego, ¿eh? Gran decisión. Así que abrazo grande al pueblo y todo lo mejor, todo lo mejor. Cala. Ahí, mezclamos ahí. Ya se viene el pastel de Sime. ¿Sime, patito? ¿Sime, se viene con el pastel? Sí, pero quiero una porción de esto también. Ahí está. Mirá, Cala. Vas poniendo. Me das una porción o me tiro. A ver si nos entendemos. Mirá lo que es. No se tires. Muy rico, Che. Están los bomberos abajo. Muy rico. Es espectacular, Cala. Le habíamos hecho un arroz blanco, habíamos hecho un huequito, un poquito de perejil picado por arriba. Usted no sabe lo rico que quedan esos porotos colorados. La textura y el sabor que le da es algo magnífico. Rico, rico, Cala. Una rodaja de pan de campo ahí untada con un poquito de ajo. Y tenés, vamos a ponerle un poco más, Cala. Un poquito más por el costadito ahí. ¡Qué rico! Pongo más, pongo todo. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, viva Grecia, viva Argentina! Espectacular guiso a dos carnes para todo el mundo. ¡Bravo! ¡Bravo!